Muy contentos, premiando a todos nuestros gurises y bueno, y acá con representantes del deporte, dirigentes, un montón de gente aplaudiéndolos y alentándolos para lo que se viene, la etapa provincial. ¿Quiénes participan de esta instancia y de esta entrega? Bueno, en general la mayor parte de los participantes son deportistas no federados, quiere decir que no están nucleados en instituciones del deporte organizado. Los Juegos Evita tienen tres etapas, arrancan en un primer momento como deportivos, después se suman cultura y después se suman adultos mayores. Este año la verdad que fue un reverdecer de las tres, adultos mayores tuvo una participación muy importante y bueno, nosotros triplicamos la participación del año pasado, entonces queremos festejarlo. Esta es la etapa local, o sea, los chicos que han participado por la ciudad de Paraná y que van a representar a Paraná. Y también le vamos a dar un pequeño reconocimiento a los ciclistas de la Escuela Municipal de Ciclismo, ya que de 10 participantes que van a ir a representar a Entre Ríos, 7 son de la Escuela Municipal de Ciclismo. Y Paraná tiene una particularidad que tiene muchos deportes organizados, tiene muchos clubes, tiene muchos lugares donde incorporarse. De todas maneras, bueno, vamos a proyectar un videíto donde se cuenta un poco la historia de los Juegos Evita. Y los Juegos Evita tienen que ver con la participación ciudadana y con la recuperación de la democracia. Por eso es que nosotros estamos convencidos de que en esta etapa vamos a ir cada vez por Juegos de Vista con más participantes. Juegos Evita